Para aprovechar el pescado que no se terminaron el día anterior, receta de buñuelos súper crujientes y sobre todo deliciosos. Por cada 100 gramos de harina van a ser 150 gramos de pescado, le vamos a poner 100 mililitros de cerveza, un huevo, un poquito de sal y necesitamos bicarbonato. Ya que está mezclado le van a poner un poquito de espinacas, cualquier hierba que tengan picada, más o menos unas dos cucharadas y finalmente el pescado. Empiecen a mezclar. Para hacer estos buñuelos van a tomar dos cucharas de esta manera y las van a colocar en aceite caliente. Temperatura del aceite entre 180 y 200 grados. Ya está cocinado el pescado así que lo que se doran estos buñuelos ya están listos.